No es lo mismo que antes El cambio ha sido tan enorme No puedo aceptar Que ya no me quieras Pretendo buscar otra causa posible Que te haya movido a marcharte Consolándome pienso Es una crisis pasajera Un arranque fugaz No puedo dejarte Así sin luchar Pues me juego la vida Me niego a perder todavía Aguanto todo Menos que no quieras Volver conmigo Todavía Espera que vuelvas un día Todavía Me siento en mi puerta en las tardes Para verte llegar Todavía aquí estoy Todavía Todavía No entero los daños que hicimos Todavía Te quiero más que a mi vida No te puedo olvidar Todavía hay amor Todavía Soy satélite vivo Y gire en torno a tus recuerdos Sin poderse salir Sin poderse salir Ay dolor tan mío Dos veces al día Voy diario Voy diario en el cine Deseando evadirme Y no puedo Aguanto todo Menos que no quieras Volver conmigo Todavía Todavía Espero a que vuelvas un día Todavía Desciendo en mi puerta en las tardes Para verte llegar Todavía aquí estoy Todavía 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 Espero que vuelvas un día todavía Me siento en mi puerta en las tardes para verte llegar Todavía aquí estoy, todavía, todavía Gracias por ver el video